Esperamos más bien que el tema del alcoholismo sea un tema medio, que se trate medio de limitar en cuanto a las personas que conocemos que ya tienen grandes problemas de alcohol. En redes sociales me han juzgado que por qué no emprendo sistemas para apoyar a los alcohólicos. No, Cristian Ochoa está apoyando a la juventud, está becando a jóvenes a quienes no queremos que se salgan del camino del bien. A ellos les estamos aportando, a ellos les estamos ayudando. Tenemos un proyecto que ya ha llegado a los 830 mil dólares en todos los becados de nuestro Cantón Girón. Madres solteras, jóvenes y personas que no tienen los recursos. A ellos les estamos enfocados, a ellos les estamos haciendo crecer, porque yo creo en la juventud y sobre todo creo en los jóvenes profesionales que nos podemos desarrollar en cada uno de los espacios de nuestro Cantón Girón. Madres solteras, jóvenes y personas que no tienen los recursos.